Le agradecemos mucho, este es un actito muy sencillo, pero para nosotros tiene un valor muy importante. Que dos instituciones intermedias se junten para evitar un servicio. Este era un edificio que hacía muchos años el Rotary lo había iniciado y no se había culminado la obra. Y servía para que venga gente, se junten pareja, borracho. Ahí tenemos unos recuerditos, después se los vamos a mostrar. Y bueno, durante muchos años las distintas comisiones directivas estuvieron gestionando, que sí, que no, que hacemos, hasta que gracias a Dios, hace tres años, ¿no? Hace tres años más o menos, logramos un comodato por 17 años. Nosotros terminábamos el edificio, lo sustituábamos, necesitábamos servicio a los socios nuestros y en el 2030, algunos no vamos a estar, a lo mejor decir. No sé si lo vamos a entregar. No sé si lo vamos a entregar. Hemos hablado también de una posible periodoma, pero bueno, eso dirán otras comisiones directivas, porque nosotros simplemente era culminar esto y hasta el 2030, bueno, usarlo. Esto es muy sencillo, pero para nosotros tiene mucho valor. Así que, sí, ahora no están buenas malas. El presidente va a... No, simplemente corroborar todo lo que ha dicho el señor Bonillo. Y esto es un hito, un hito que constantemente el centro de jubilado brinda a la comunidad como para recordar que no solo nosotros, sino los antecesores, es decir, los que, por ejemplo, fundaron el centro de jubilado el 11 de octubre de 1980, ahí en donde es la fraternidad y la unión familiar. Y ahora que también está precisamente incomodado por la municipalidad, ¿cierto? Hace muchísimos años que está funcionando la Dirección de Cultura. Antes fue la biblioteca, para esos fines. Y también los ferroviarios, los que nos han donado una casa, el señor Bonillo me parece que le hizo referencia a ella, donde va a cumplir el propósito de albergar a la gente que venga de la línea sur, de las zonas aledañas, para hacer trámites, no solo por salud, sino también previsionales, haciendo ansejo, lo que por ahí han tenido que, muchos de ellos de ambulantes que vienen de los penujos, algunos ya lo han alojado alguna vez en el centro de jubilados, pero precisamente queremos que esa vivienda que nos donó el... La fraternidad. Sí, la fraternidad, un apéndice de ellos que tenían un club acazonal en las rutas, disolverse de ellos, tenían esta propiedad, y gracias a la actividad del señor Robles, de René Robles, de Pocho Robles, esa casa está refaccionada, pero le falta equipamiento. Entonces, también yo aprovecho acá para filtrar una especie de lanzamiento de un bono de contribución, ya le vendieron acá al señor Entendido. Ya es el primer número. De todas, no muestra la duda. Que se va a sortear un auto cero kilómetros a fin de año, o a principios, el 6 de enero precisamente, por Lotería Nacional, un auto de último modelo, y todos los meses, aunque el PAG haya contado ese bono de contribución, a fin de mes, tiene una recompensa de una orden de compra de 10.000 pesos, siempre y cuando esté, por eso, todo abonado. Si no, en tres cuotas, tres cuotas que, accesibles, pienso que accesibles, y que van a permitir el equipamiento, más allá también de las gestiones que estamos haciendo con desarrollo social, para conseguir algún subsidio, alguna donación que nos han prometido de las grutas, en lo que hace el equipamiento de camas, de las costolas, ya la casa, quien está bastante equipada. Bueno, no quiero distraerlos más, y, no sé, invito acá al señor intendente y a la señora, para descubrir la preguita. Bueno, nos vamos, que soy un compañero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!